Ciudad raíz de amaranto Ciudad caobo y león Atapaima y creación Si yo ante ti me revelo Es porque envidio tu vuelo Tu viento ciudad canción Es porque envidio tu vuelo Tu viento ciudad canción Ciudad concreto balazo Bloque desnudo caliente Nido de toda la gente Que en ti recibe el albazo Ciudad convulsa que abrazo Un papagayo en tu cielo La tortolita en revuelo Con eso me conformaba Desde niña suspiraba Concédeme este consuelo Desde niña suspiraba Concédeme este consuelo Aquí viene la semilla envuelta en tejidos Semilla precolombina Óvulo libre Salió de su sueño de embrión Marca su ritmo circadiano La despertó tu palpitación de angustia El miedo de tu edad encanecida La ciega memoria de tu raza El doloroso aire que reposa Bajo tu izquierda costilla El país que gira de ausencias La soledad incomprendida No saber No saber No saber Respira Esta semilla flota Se dispersa con tu aliento Se abre al mundo como una lámpara inesperada Que recuerda y te nombra lo que eres Cuchilla de obsidiana Punta de piedra Luna y estuco Jade y maguey Semilla generosa que aclara No hay permanencia Deja pasar los días de fiebre Los días de lágrima Los días de interminable ruido Los días de temblor Los días sin plumas ni caballos Los días de carne inquieta Los días de pensamientos cansados El tiempo es poco para intentar comprender todos los signos Vayamos a la vida Deslicemos nuestro pecho desnudo sobre la tierra Reposemos la existencia sobre aguas de onda y sal Celebra el cielo con sus alas de viento y lluvia Celebra el fuego que anuncia prodigios Celebra el océano y la campana de espuma que ruge en su fondo Celebra pronunciar palabras manidas Y sin embargo en ellas todas las raíces Árbol, ternura, nube, corola, pan, pájaro, hermana, esperanza, madre, sueño, lengua Lengua sumergida en la mía Celebra tu sola compañía, tu infancia, tu sombra levantada hacia la luz Tus ojos cerrados mientras brota el canto Tu cuerpo en la danza que te arrastra Celebremos la parte que tenemos en una misma y antigua historia vegetal Finalmente germina la semilla entre lo que somos Este ciclo de persistente alumbramiento Ciudad cerros con enjambres de alboradas por venir Ciudad de manso parir De la hermandad contra el hambre Ciudad de anciana arraiga hambre En tu montaña el consuelo De abandonar el recelo Y ser Caribe, India, Sierra Ser el rizoma en tu tierra Ser apamate en tu suelo Ser el rizoma en tu tierra Ser apamate en tu suelo Ciudad padre que levanta los edificios ajenos Espalda dolor de trueno Y ramalazos que falta Ciudad injusta que espanta Ciudad de claro temblor Para cambiar el horror Ser guacamaya poema Esta esperanza que quema Y chaguaramos en flor Esta esperanza que quema Y chaguaramos en flor En flor En flor Muchas gracias Gracias.